Me pegó una rama, mi bella gente, bienvenidos a un nuevo video, miren que les quiero decir que hoy ando de pata y chucho pero algo loco esto, ni me veo porque ya es noche ando en la ciudad de Guatemala y les quiero contar que es bien loco porque ando caminando y aparte de eso está lloviendo, entonces casi no se logra ver, entonces les quiero decir que necesito estar visitando Alacha, un centro comercial y el más cercano es Oklahoma, entonces yo no sé si todavía va a estar abierto porque cierran a las 8 y ya son como las 7, 10, 15 aproximadamente de la noche así que ahí voy a ver si les puedo grabar un poquitín y pues también les voy a mostrar qué es lo que voy a estar haciendo por allá y bueno, aparte les voy a mostrar cómo son las calles de noche en la ciudad y bueno, aparte les voy a mostrar cómo son las calles de noche en la ciudad miren, aquí es donde yo voy y sí está muy iluminado, no voy a negarlo, así que esto me gusta miren, hasta un árbol, han decorado como navidad, de navidad miren, vamos a ver, vamos a esperar que el semáforo nos dé la vía porque ya se puso en rojo qué bonito qué difícil este amigos, miren, camino, de verdad voy de camino y encuentro estos scooters aquí a la mitad de la nada díganme, cómo funcionan los scooters porque acabo de encontrar estos y probablemente afuera del centro comercial hayan más alguien tiene, qué, la idea de cómo funciona esto, los puedes agarrar y ya los puedes ir a dejar donde sea o como eso miren, para los conocedores voy pasando por aquí, no sé ni qué zona, no sé nada solo sé que me guía un mapa, nada más es lo único que les puedo decir estoy viva les quiero decir que ya llegamos sí, señores, ya llegamos y es una locura la que yo hice pero, pero para ser honesta, es una zona bastante tranquila ay, mi pelo se asustaron cuando me vieron es una zona bastante tranquila y no voy a negar que cuando yo dije ok, me voy a ir a pie lo dudé pero me dijeron que era una zona tranquila que no pasaba nada entonces dije yo bien la vamos a lograr nos vamos a ir caminando y considero pues que no va a pasar absolutamente nada mal gracias a Dios no ha pasado nada mal y sí, les quiero decir que es bien loco lo que estoy haciendo ya llegué vean, aquí está Oakland Mall sí se pudo, señores sí se pudo aquí siempre me ha dado miedo grabar para ser honesta porque hay mucha vigilancia pero lo logré el llegado al centro comercial y bueno les quiero decir que vamos a entrar a una tienda es de urgencia es de urgencia vamos a entrar vamos a ver aquí andamos por el área del MAC está CIMAM está Forever 21 vamos a entrar miren les muestro un poquito qué bonito el canto miren los niños se están va de jugar y todo qué chido y bueno ahí hay muchas gracias porque recordemos que este centro comercial es súper súper grande y es lujosísimo miren me acaba de hacer una ofertona pero un ofertón miren les quiero contar que a mí me gusta mucho hacer ejercicio verdad entonces resulta que gimnasio me estoy quedando y miren esto es chistoso me acabo de comprar algo que es un chorro o sea voy a agarrar lo más lo más barato que había en esta tienda y miren qué chistoso porque imagínense me voy a sentar aquí a ver ahí está porque fíjense este es por haber todo ni mal pero es que lo chistoso es lo siguiente miren cuánto vale lo que compré o sea la camisita vale nueve quetzales es como un dólar y centavito prácticamente así que ya les voy a mostrar miren aquí está ahí está ahí está solo es un chorcito y ni es de lona porque los de lona vean ese es el chor y los de lona son carísimos así que o sea no traía presupuesto para esto esto voy a usar para el gimnasio yo sé que normalmente debe ser una legis una licra conocida pues y cualquier otra camisa pero no salina se fue al extremo y compró una camisa de nueve quetzales ay dios amigos vean aquí es para traer tu mascotita ahí llevan una ay qué bonita me encanta y bueno aquí está en el área miren ahí yo estoy sin ir con mascota qué bonito que te dejan traer tu mascota aquí bueno estoy esperando porque no ando sola así que pues estoy sentadita por aquí pero les quiero decir que ya se vino julio como dicen ya se vino julio les puedo decir por qué les digo eso estoy viendo una tienda que está enfrente de mí solo que está en la planta de abajo y se llama julio entonces por eso les digo se vino julio y bueno espero que les haya gustado lo poquito que les pude dejar aquí en el centro comercial la verdad que yo nunca había tenido la oportunidad de estar aquí de noche pero es muy movido está súper lleno la gente es inclusive ando haciendo sus compras nunca pensé que a esta hora pues la gente hiciera compras pero bien no solamente se llenan los food stores sino que también las tiendas de ropa los juegos y demás miren que chistoso allá dice julio ahí está la tienda de julio por eso les decía que se vino julio el perrito es tan bravo bueno me voy a levantar de aquí les voy a mostrar medio 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 lo que estoy viendo y vean es esto mi gente yo no sé si se puede grabar aquí todavía está el día de hoy no estoy segura pero me da pena me da miedo todavía y veía gente ya salí del centro comercial y bueno miren hoy me tengo que regresar así que ya voy a ver cómo le hago no sé si voy a pedir un Uber o me voy a ir siempre a pie pero esta aventura la verdad que estuvo bien Duca lo logré porque no cerraron el centro comercial antes que llegara justo a las 8 para afuera todo los negocios ya estaban cerrando ya no estaban atendiendo a la gente solamente los que estaban prácticamente adentro y ya los atendían y los despachaban y ya eso era todo en serio que hoy hay mucho movimiento porque la mayoría de personas van saliendo del centro comercial y aparte de esto pues sabemos que es la carretera bastante transital y es muy principal así que bueno yo solo les quiero dejar como una vista de lo que yo yo tengo la posibilidad en estos momentos de estar apreciando y que se deleiten con esto porque se ve súper bonito súper iluminado miren miren ahí está el centro comercial pero ya estoy bien adelante todo esto lo que ustedes ven en la noche un tráfico bueno no 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 es tráfico un movimiento de carro quería decir y vean esto es que esto me ha impactado qué grande y ahí hay otro vean ahí hay otro qué grande y bueno eso es lo que tenemos por aquí yo me despido ya mi gente de este video espero les haya gustado esta aventura porque si fue bien loca para mí fue bien bien loca ay ahí hay otro edificio no lo logramos ver pero bueno ahí hay un edificio más súper súper iluminado y bueno ya eso fue todo gracias por ver este video y sobre todo puedes dejar tu bonito like y like si te gustó de verdad de verdad si te gustó esta locura miren probablemente sea algo sencillito pero para mí o sea me da risa pues porque viví la experiencia y siempre me gusta documentarlo y que ustedes lo puedan ver así que nos vemos en un próximo video ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!